¿Qué tal mi gente? Menuda furia que tiene la madre Pipa Middleton de Kate Middleton y es que parece ser que su hermano Gary Goldschmidt, un tipo bastante polémico y ahora vamos a explicar por qué es bastante polémico y todas las cosas que ha ido haciendo en los últimos años, va a participar en el Big Brother Celeb, que sería básicamente el gran hermano VIP aquí en España, en el Reino Unido, con lo cual están temerosos de que pueda contar cosas de la casa real británica, temas internos que estarían bastante preocupados. Incluso Meghan Markle y el propio príncipe Harry también estarían bastante nerviosos por esta circunstancia y es que fijaros que al final me imagino que Gary Goldschmidt tirará un poco para criticar también a Meghan y a Harry, tanto en cuanto al final a su familia le ha hecho bastante pupita, hablando de Kate y demás. Con lo cual, pues quizás este tipo que evidentemente a nadie le amarga un dulce y que va a ganar mucho dinero en este gran hermano VIP del Reino Unido, pues entendemos que se está poniendo las pilas con algún manager para, según qué cosas cuente, seguramente pues pueda vivir de esto. Fijaros que un hombre que quizás tenía su trabajito y tal y ganaba poco, pues ahora verse con mucho dinero simplemente por hablar de la casa real británica, pues evidentemente para él es muy goloso. De esto incluso creo que hablamos el año pasado porque es que lleva varios años intentando ir a algún reality y creo recordar que esta noticia ya la dimos hace bastante tiempo, diría que más de un año. O sea que incluso ahora que está muy de actualidad la monarquía, no es la primera vez que hablo de este tema y este tal Gary Goldschmidt y que estarían bastante enfadados desde la casa real británica, tanto en cuanto no sabemos qué va a hablar. Así que nada mi gente, comenzamos. Pues bien, quédense con este nombre, Gary Goldschmidt, y es que el hermano de la madre de Kate Middleton, es decir, el tío de Kate Middleton, va a entrar en gran hermano VIP del Reino Unido, Celeb Big Brother, y ahí pues podría contar muchos entresijos de la casa real británica, ya no sólo de Kate, de William, del Rey Carlos, Camila, sino de Harry, de Meghan, que digamos que seguramente él sepa que si lo critica incluso la gente podrá incluso seguirlo, ¿no? De que le guste. El tonto no es, él sabe perfectamente lo que va a hablar. Evidentemente si habla mal de su familia, pues no creo que lo aplaudan, pero si lo hace de Harry y Meghan, quizás ahí sí tenga un buen aluvión de seguidores, ¿no? Bueno, según The Sun, el gran hermano de Kate, la familia de Kate Middleton está furiosa porque Gary Goldschmidt firmó con Celeb Big Brother, pero Harry y Meghan deberían tener miedo, ¿vale? El gran hermano VIP del Reino Unido, el palacio, está ansioso por lo que Gary podría decir sobre la realeza y la familia de Kate. Los conocedores dijeron que la madre de Kate, Carol, hermana de Gary, está enfurecida y teme que pueda revelar secretos reales en el programa que comienza mañana por la noche. Es decir, este artículo sí es de hoy, es de hoy, con lo cual, bueno, eso fue escrito ayer por la noche, o sea que hoy empezaría el programa Big Brother Celeb, ¿ok? Bueno, aquí tenéis algunas imágenes que me la estaba saltando, ¿vale? Este sería este tal Gary Goldschmidt, el tío de Kate Middleton, y aquí la tenéis, Gary en un círculo a la izquierda, está casado por segunda vez junto a la invitada adolescente Kate a la derecha. La del círculo de la derecha sería Kate Middleton, muy jovencita, cuando se casó Gary Goldschmidt por segunda vez, ¿vale? Bueno, se produce mientras la princesa de Gales se recupera en casa después de una siluidad abdominal, hace casi siete semanas, se entiende que el palacio también está preocupado por lo que Gary podría decir sobre la realeza y la familia de Kate. Una fuente dijo, Gary dijo que la madre de Kate, Carol, y su padre Michael, leyeron la cartilla antidisturbio, no están contentos de que vaya a Celebrity Big Brother. Es exagerante para ellos, Kate no necesita este estrés, pero la fuente advirtió que el príncipe Harry y su esposa Meghan podría estar en la línea de fuego del tío de Kate. Es lo que os digo, yo dudo mucho que sea tan torpe de querer vivir de la televisión, es verdad que para vivir de la televisión y ganar mucho dinero tienes que ser polémico, pero es verdad que podrían vetarlo en muchos sitios al saber que va a hablar mal de la monarquía. Ahora bien, si de quienes van a hablar mal es de Meghan Markle y del príncipe Harry, creo que puede tener muchos enteros ganados. Es verdad que tampoco estará bien visto, por supuesto, pero bueno, según lo que cuente, en plan, oye, es que el príncipe Harry vino muy enfadado y le gritó al hermano o a Kate, bueno, ese tipo de cosas sí que es cierto que pueden hacer que sea el soplón que todo el mundo quiere en el Reino Unido y que Gary de 58 años, pues bueno, vaya a ganar muchísimo dinero a costa de esto, ¿no? Bueno, se ha escondido Gary en un hotel de Londres después de llegar hoy a los estudios de ETV. Bueno, realmente, como sabéis, suele pasar en los grandes hermanos que tienen que estar aislados, ya no tienen más información del exterior y se suele pasar que los días previos pues ya estén en un hotel y no puedan salir de ahí, ¿no? Bueno, aparecerá esta noche durante el lanzamiento en vivo de Celebrity Big Brother a pesar en que las preocupaciones de la familia, sus allegados han insistido en que solo hablará con cariño de su sobrina Kate, con lo cual ya pueden estar más o menos relativamente tranquilos al saber que de Kate no va a hablar nada mal. De hecho, ya os lo he dicho, tonto no es. Me imagino que lo primero que habrá hecho antes de entrar en la televisión será tener un asistente, un manager que le lleve todos estos asuntos y me imagino que le habrán dicho, hombre, si te quieres llevar bien con la gente y perdurar mucho, a Kate no la toques. Toca al, digamos, al eslabón más débil y en este caso a Harry y a Meghan que mucha gente, habrá gente que los quiera, pero hay otra gente que no está muy por la labor de que vuelva al Reino Unido y que ya no lo quieren, ¿no? Al final Harry ha sido un tipo muy polémico de joven y que ahora de adulto pues digamos que le ha hecho un feo a la monarquía británica, al menos eso entiende la gente. Con lo cual creo que si es inteligente, a Kate la respetará y a Harry y a Meghan pues los atacará con toda la porquería que tenga de ellos, ¿no? Hablando claro, disculpadme. Bueno, asistió a su boda con el príncipe William en 2011 y al matrimonio de su hermana Pipa con el multimillonario James Matthews. Seis años después, nuestro informante añadió a los ojos del público Gary se ha convertido en la oveja negra de la familia Middleton. Carol es su hermana, por lo que siempre habrá amor, pero ya no están de acuerdo en muchas cosas. Él ha dicho que no tiene su bendición para entrar en la casa pero de todos modos va a seguir adelante a toda máquina. Quiere defender a su familia. Gary no haría nada que avergonzar a Kate o William en quienes piensa mucho, ¿vale? O sea, esto ya nos podemos quedar tranquilos en ese sentido de que no iba a hablar cosas privadas, que además yo eso lo veo feísimo, ¿no? El hecho de tú tener el poder de ser un familiar de alguien importante vender todo lo que tengas de ello, ¿no? E incluso hasta manipularlo, ¿no? Porque ¿quién se creería esta persona? Bueno, con Kate fuera del ojo público en ese momento y William cargando con todo lo último que quieren es que el tío de Gary cause vergüenza en la televisión. Gary ha dicho que sabe lo que está haciendo y les ha dicho a sus amigos que nunca haría nada que lastime a su familia, ¿vale? Es decir, familia Kate Middleton, todo bien pero realmente el príncipe Harry no es para nada su familia. Bueno, sin embargo, podría apuntar a los ases, como bien dice The Sun. Nuestra fuente dijo, es muy probable que el príncipe Harry y Meghan Markle estén en la línea de fuego ya que Gary no ha ocultado lo poco que le gustan. Es decir que precisamente ha sido polémico en muchas ocasiones hablar de ellos, ¿no? Bueno, ha hablado públicamente sobre sus sentimientos hacia el príncipe Harry y Meghan y criticó al primero tras la publicación de Autobiografía Speir el año pasado. Otro detalle de esta foto, ¿vale? Que os la he comentado en otros vídeos, pero bueno, para los que me estáis siguiendo un poco más de nueva, es muy habitual que Kate Middleton desde siempre se ponga la mano en el vientre, ¿vale? Precisamente donde se ha operado, en el abdomen. Bueno, la cuestión es la siguiente. Puede que sea una forma de estar, es decir, una costumbre, puede ser una costumbre. Hay gente, pues bueno, que tiene la costumbre, yo que sé, de cruzarse de brazos, de poner las manos hacia atrás, de caminar con la mano en los bolsillos o con una en el bolsillo y otra afuera. Es decir, cada uno tenemos unas manías, unas formas, unas costumbres. Puede que sea una costumbre, puede que lo sea, pero realmente para mí sí que es curioso comentaros, ¿no? Que me he estado fijando, he estado investigando todas las fotos y bueno, quitando en algún momento que esté hablando con las manos o señalando o tal, realmente tiene la mano en el vientre, ¿no? Entonces no sabemos si realmente esto es porque le duele permanentemente y hace un poco de tripas corazón y nunca mejor dicho o porque es una costumbre que tenía la mano ahí o se ha acostumbrado a ponerse la mano ahí porque realmente ha habido momentos en los que le dolía y se ha acostumbrado, lo ha cogido como costumbre. Bueno, en octubre, Gary dijo sobre el libro Estoy particularmente consternado por su vil confección de verdades a media y mentiras absolutas porque Kate es mi adorada sobrina. Es decir, que insiste en que contra Kate Middleton no va a hablar nada mal, pero no sabemos lo que hará con los ases, ¿no? Continúo diciendo además sobre Kate que es autosuficiente, ingeniosa y extremadamente capaz y agregó Ella no es una reina del drama. Es decir, que si tiene algo que le ocurra y le sienta mal no es la típica persona que se echa a llorar o que se lastima, ¿no? Hay que ver lo que me ha sucedido, en fin. No se fustiga por ello. Kate no ha sido vista públicamente desde el día de Navidad lo hemos dicho desde hace ya bastante tiempo y no se espera que regrese a sus funciones oficiales hasta el próximo mes. Bueno, se está hablando finales de marzo, yo creo principios de abril, en fin, veremos, veremos. Yo ya os digo que en este canal vamos a estar atentos de todo. Por cierto, tenéis un grupo de WhatsApp aquí abajo en la descripción en el cual avisamos de los vídeos de los directos, ¿vale? Solo son notificaciones con los enlaces para que directamente vayáis a los vídeos o a los directos, ¿vale? Bueno, los escándalos de Gery. El empresario ganó 30.000 millones después de lanzar una empresa de TI. No sé exactamente a qué se refiere, pero se vio envuelto en un escándalo. En 2009 lo pillaron cortando líneas de coca INA para una trabajadora íntima en una fiesta salvaje en Ibiza, ¿vale? Lo que os digo de la polémica que os dije al principio del vídeo, que os lo iba a comentar, pues aquí está. Ha sido muy polémico por alguna serie de cosas y por eso, pues, es un personaje público que no le interesa la Casa Real Británica. Evidentemente, sí le interesa al público el hecho de ver a un royal, entre comillas, ¿vale? Porque al final él como tal no es royal, pero bueno, es del entorno de poder ver qué es lo que va a contar. Le van a preguntar de todo y él se va a dejar querer, ¿no? Con las preguntas dentro del Big Brother. Bueno, y evitó la cárcel cuando lo declararon culpable de golpear a su cuarta esposa, Julianne, mientras estaba borracha. Bueno, evidentemente, esto no lo puedo... No puedo pasar sin decir que me repugna este tipo de actitudes, ¿no? Que una persona pega a otra y sobre todo si es un hombre a una mujer, nada lo justifica, ¿no? Creo que nada justifica golpear a una mujer. Bueno, The Sun reveló por primera vez en enero cómo Gery había firmado su contrato con ETV. Me imagino que es la empresa que realiza el reality. Es el concursante más controvertido de la CBB y según las celebridades, CBB la calda como si fuera aquí Telecinco y según las celebridades como la estrella de televisión Sharon Osbourne, el gurú de la música, Luis Walsh y el presentador Fern Britt Brighton. Otras estrellas incluido el actor de Coronation Street, Colson Smith y Nikita Kuzmin de Strictly Comdancing, bueno, de Bailando con las Estrellas o algo así parecido para que nos entendamos aquí en España. También están encerradas en el lugar secreto antes del primer episodio de esta noche y es que tienen que estar aislados como ya os he explicado que además, pues bueno, como llevo varios realities también adelante, pues más o menos soy conocedor de esto, ¿no? Bueno, los expertos dijeron que ETV cree que Gery se convertirá en un firme favorito por su franqueza y la información que podría brindar sobre su sobrina quien algún día se convertirá en reina. Anteriormente audicionó para Soy una celebridad Sácame de aquí otro programa de televisión pero fuentes de la televisión afirmaron que ETV dio marcha atrás por temor a que pudiera causar vergüenza al palacio. Kate fue dama de honor en la primera boda de Gery en el 1991. Las fotos de antes de su segunda boda que ya ella era una adolescente, ¿no? Las imágenes se mostraban a ella y a su hermana Pipa que entonces tenía 9 y 7 años saludando afuera de la iglesia en el 97. Las hermanas adolescentes asistieron a su segunda boda. El episodio inaugural de la CBP mañana por la noche será presentado por Obudú y Will Best en ETV1. Bueno, creo que es lo que sería la televisión española aquí en España la televisión inglesa, ¿no? Me da la sensación. Bueno, las estrellas serán vistas por primera vez cuando salgan de sus autos y entren a la famosa casa Gran Hermano se mostró anteriormente en el canal 5 antes de ser eliminado. Bueno, casualmente igual que aquí, ¿eh? La última versión del programa para celebridades salió en 2018 de San Reveloz cuatro años después que ETV lo estaba reiniciando. Y bueno, aquí acabaría el artículo. La verdad que es bastante información bastante interesante para nosotros. Nos falta por ver qué es lo que va a decir porque una cosa es lo que pensemos y lo que creamos y otra cosa es lo que este señor Gary Smith Smith pueda Gorsmith, perdón, pueda decir sobre Kate Middleton y su familia porque al final una cosa es que él pretenda no hablar mal de ello y otra cosa es que sin querer se malinterprete o aclare algo o diga algo que pueda inturbiar un poco porque no sea bien entendido o porque no se haya explicado con claridad y al final le van a preguntar mucho. Y él es de mecha corta en ese sentido. Es polémico, ha entrado para hablar y evidentemente pues bueno, veremos qué es lo que sucede. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios. Un saludo.